Cuando se tiene la fuerza interior, no es un obstáculo el tener alguna discapacidad y así lo demuestra Víctor López, un joven sanarateco que ha superado grandes obstáculos. Es correcto Maciel, ha vivido momentos de gran desesperación, pero ha demostrado que con esa fuerza que decía Maciel, se puede salir adelante. Aquí está nuestro segmento Guate Inspira. Víctor López De tanto tiempo estar así, en cama, sentado, de la cama a la silla, de la silla a la cama, quería hacer algo para salir adelante, porque digo yo, pensaba yo, pues cuando falte mi papá, mi mamá, qué va a hacer de mí, cómo me voy a superar. Pero gracias a Dios, pues tiempo más adelante hubo una oportunidad de poder encontrar un trabajo que en mi estado yo pudiera realizarlo. Gracias a un amigo y hermano en Cristo, el don Julio de la Cruz, me llegó a la casa a decir que había un trabajo, un puesto de vender periódicos. Y yo le dije que está bien, que fuera a enseñarme dónde era. Y poco a poco he salido adelante, empezando con una silla de ruedas, le hicimos una adaptación de una ruedita pequeña adelante, después una canasta. Y ya gracias a Dios se ha ido dando ideas y hasta ahora, pues como ven ahora en un vehículo. Y gracias a muchas personas que me han inspirado para seguir adelante, tanto en la casa como en iglesia, también amigos en la calle. Pero bien se puede salir adelante, no importa la discapacidad, no importa el problema, bien se puede salir adelante porque uno encerrado no puede hacer nada. Yo cuando salí a trabajar de esto en la calle, encontré muchas ayudas. Motivo a todos aquellos jóvenes, a aquellas personas que están descapacitadas, que se sienten tristes, que tal vez algún tiempo, algún día han pensado en quitarse la vida porque ya no pueden hacer más, ya no pueden tener solución a su vida. Bien se puede, bien se puede salir adelante, no importa cómo uno esté, pero bien se puede salir adelante. Bien se puede, bien se puede salir adelante.